Pues queremos decirles que la afición acá se identifica con el ciclismo. Podemos comentar en el caso de los ciclistas que también Patsum ha dado para Guatemala, está el pedalista más sobresaliente que es Abel Jocholá, que en su momento también dio glorias a Patsum, igual también a Carlos y otros pedalistas más. Y de verdad que nos sentimos orgullosos de ser Patsumeros porque también tenemos lo nuestro. Y en esta ocasión, pues qué bueno que ustedes vengan a participar y también ser partícipes. Por supuesto, valga la redundancia en esta feria en honor a San Bernardino, ¿verdad? Que estamos celebrando en estos días y esperamos que en esta mañana todos podamos deleitarnos y que esta actividad sea de sumo éxito. Así que, saludos a todos y a recibir a los ciclistas con fuertes aplausos en la carretera, por supuesto. Y de esa manera, pues, tener también otra modalidad más en esta feria que es el ciclismo. Buenos días, bueno, pues, a la invitación, felicitaciones por esta organización, también la invitación para que se introducen 98.5 mundiales en cada nacional de Guatemala, quienes se estarán llevando en directo precisamente esta competencia. Así que, se introducen 98.5 y usted, todas las incidencias de lo que esté pasando precisamente en este evento deportivo de ciclismo, lógicamente, lo tendrán en sus hogares o bien donde espero que sea conveniente después de la Vuelta a Guatemala, pues, lógicamente, se las llevamos a este territorio mundial acá, definitivamente, en el ciclismo guatemalteco. A ustedes, Dios me los bendiga. A Mauro Rodríguez, también por estar acá. A Gerardo Fialco, con gran trayectoria dentro de lo que es el comisario nacional. Mucha gente, Abel Gocholá, como usted lo dijo, representante de esta localidad, a donde, lógicamente, vivieron momentos muy importantes en el ciclismo guatemalteco, cuando Abel Gocholá ganó una etapa allá en retableo, campeón de metas volantes en una Vuelta a Guatemala. Y, bueno, pues, ahí, Abel Gocholá, gran representante de esta localidad, gran representante del ciclismo. Y, ojalá, podamos ver otro Abel Gocholá, precisamente en este municipio de Patsún. Patsún de mis recuerdos. Gracias por la oportunidad. Ahí estaremos en 98.5, Radio Mundial, la gran cadena azul de Guatemala.